... ...que el INJUF sea un espacio abierto de participación donde la juventud tenga la posibilidad de expresar sus inquietudes, expresar sus posiciones y presentar sus propuestas respecto de los temas a tratar me parece necesario y fundamental. Así es, hoy día tuvimos 15 desayunos regionales en cada una de las regiones, participaron concejales, cores, diputados, alcaldes, jóvenes en cada una de las regiones y de esto vamos nosotros a nutrir la agenda para poner los temas en el tapete y que sean los jóvenes quienes decidan finalmente cuáles van a ser las instancias de participación. Esta agenda no sea una agenda de iluminados de acá de Santiago, sino que es una agenda totalmente participativa, incluyendo a todas las regiones, provincias, territorios, para que de tal forma que tenga una legitimidad fuerte dentro de la juventud. Yo propuse algo, que ojalá pudiéramos crear desde el INJUF una red de municipalidades jóvenes que en primer lugar fomenten la creación de departamentos, oficinas de la juventud y también fomenten la creación de una política juvenil participativa. Gobierno de Chile